Cristiano Ronaldo vive el dolor más grande de su vida, esto después de que uno de sus bebés muriera durante el parto. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, tristemente Cristiano Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez perdieron un bebé recién nacido durante el parto, como lo reveló el futbolista a través de una publicación realizada hace tan solo unas horas. Georgina se encontraba embarazada de mellizos, pero tristemente tan solo la niña logró sobrevivir. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales dijo, con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo, es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel, siempre te amaremos. La publicación se ha llenado de comentarios de apoyo por parte de sus fans, así como palabras de aliento para la pareja quienes en este momento están viviendo una triste realidad. Por el momento, esto es todo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!